La policía en una población en el norte de Wisconsin me identificó el domingo por la noche a una persona que murió baleada en el centro comercial y dijo que buscaba a un adolescente en relación con el tiroteo. Giovanni J. Frausto, de 19 años, murió baleada alrededor de las 3 y media de la tarde el domingo en Fox River Mall en Grand Shoe, indicó en un comunicado el agente de la policía Travis Watts. Una segunda persona que recibió disparos acudió al hospital con lesiones que no ponían en riesgo su vida y fue dada de alta más tarde el mismo domingo. El departamento de policía de Grand Shoe dijo que está buscando a un adolescente de 17 años identificado como Death Man Ellis por su participación en el tiroteo.